Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy en un nuevo video para YouTube. Hoy vamos a hacer esta rueda modular, que me la han pedido mucho. Entonces, bueno, como es una rueda modular y lleva muchos módulos iguales, vamos a usar 16 papeles para hacer esta rueda. Aprovecho para grabar un video para que ustedes puedan ir poniéndole pausa y hacerlos tranquilas en su casa. Bueno, como les decía, esta rueda en principio no lleva pegamento, es vasola encastrada. Ustedes si quieren la pueden pegar, pero lo ideal sería que no, que la usen sin pegamento. Para eso voy a usar 16 papeles del blog de Erkita, Origami Papers, el que se llama The Pink Collection, trae 240 papeles para hacer origami de 10x10, con unos diseños muy muy lindos, todos en combinados, en rosas, lilas, violetas, aqua, bueno, un poquito de todo. Ideal para hacer piezas modulares como esta, por ejemplo. Bueno, para comenzar yo voy a utilizar un papel liso, así se ven bien los pliegues y las marquitas que tenemos que hacer para armar nuestra pieza, ¿sí? Voy a elegir este papel, el papel se va a ver de un lado solo, o sea, del lado de color se va a ver, mi papel es blanco de un lado y de color del otro. Voy a usar entonces 16 papeles de 10x10 para tener una rueda de este tamaño, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a plegar el módulo y luego les voy a mostrar cómo hacer para encastrarlo. Voy a comenzar con el lado blanco hacia arriba, voy a ubicar el papel en esta forma y lo primero que voy a hacer es doblar el papel en forma de triángulo, pero no vamos a marcar todo el pliegue completo, no vamos a marcar todo el pliegue, sino que vamos a pinchar solamente ahí porque necesito que me quede esta marca del papel, ¿sí? Entonces, una vez que pinché ahí, voy a abrir y van a ver que se hizo esta marquita. Ahora lo que voy a hacer es doblar el papel hacia este lado en forma de triángulo, ahora sí lo voy a marcar todo. Ahí. Marco todo. Ahí. Esperen que lo acomodo. Un poquito mejor. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es llevar esta punta hacia la marquita que quedó acá, que hicimos en principio al inicio del plegado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa marquita, pliego de esta forma, ahí, marco bien el pliegue, y abro. Van a ver que acá ha quedado una línea marcada, voy a tener en cuenta esta línea, y voy a llevar todo este lado del papel hacia esta línea que quedó ahí marcada, ¿sí? Entonces, llevo esto así, de esta forma, marco el pliegue, y lo dejo así. Ahora lo que voy a hacer es dar vuelta mi diseño, y voy a llevar este, voy a tener en cuenta esta punta que sobresale por acá, este lado del papel lo voy a hacer coincidir con esto de acá, ¿sí? Entonces, lo que hago es doblar esto hacia acá, así, de esta forma, lo dejo bien marcadito. Lo mismo voy a hacer con esta otra punta que queda acá, ¿sí? Voy a llevar este lado hacia este otro lado. Ahora lo que voy a hacer es llevar este lado del papel, todo este lado, lo voy a llevar hacia acá, justo donde se levanta esta aleta que acabo de doblar, justo hasta acá, ¿sí? Entonces, agarro todo el papel, con cuidado, lo llevo hasta acá, y una vez que coincide bien con esta punta, presiono, con cuidado de que se arrube lo menos posible, ahí, marco bien, y abro, ¿sí? Me interesa que quede esta línea marcada. Ahora voy a hacer lo mismo con este lado. Voy a llevar este lado del papel hasta justo ahí. Llevo todo ahí, marco bien, y abro. Y lo último que queda hacer es, esta punta que sobresale por acá, voy a tener en cuenta esta línea y esta otra línea que quedaron acá marcadas, y voy a doblar esta punta hasta acá, ¿sí? Justo donde terminan estas dos líneas. Entonces, hago así, presiono bien, y luego acomodo el módulo por esta línea, y esta otra línea, que habían quedado formadas, y este va a ser nuestro módulo de esta rueda modular, o corona, como quieran llamarla. Ahí estamos. Este va a ser nuestro módulo. Tenemos que hacer 15 módulos más, ¿sí? Entonces, pueden ponerle pausa al video, ir para atrás, ver de vuelta cómo se hace este módulo, y repetir 15 veces más, 16 módulos en total, para poder hacer nuestra rueda. Mientras tanto, yo voy a ir desarmando esta, para mostrarles cómo encastrar los módulos, ¿sí? Y, mientras tanto, también les digo, que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, si les gusta este tipo de videos, y aprender origami por internet. Suscríbanse al canal, si les gusta este video, les ponen like, y en la caja de comentarios, pueden decirme, si quieren más videos de estos origami modular, o qué piezas les gustaría que les enseñe, a hacer a través de YouTube. Bueno, ahí yo desarmé toda mi rueda, tengo, este es el que hice recién de prueba, así que la vamos a dejar a un costadito, y acá tengo 16 módulos todos desarmados, para volver a encastrar la rueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar el primer módulo, de esta forma, fíjense que acá tenemos como un dobladillo, ¿sí? Bueno, tomo el módulo de esta forma, agarro otro, de la misma forma, ¿sí? Siempre para este lado, este dobladillo que tengo acá. Y lo que tengo que hacer es, en este bolsillo que se forma, acá, en este bolsillo del módulo que se forma, es encastrar las puntas, de el otro módulo, ¿sí? Entonces, hago de esta forma, encastro las dos puntas, y hasta donde me llega, el tope del papel, es donde empujo, ¿sí? Tiene que quedar bien ajustadita. Y vamos a ir sosteniendo, para que no se nos vaya desarmando, ¿sí? Si ustedes lo van pegando, en este momento, en el que las van armando, puede que después necesiten moverla, o desarmarla, y al haberle puesto pegamento, se les va a complicar. Por eso, primero, lo ideal sería armarla sin pegamento, una vez que están seguros, la pueden pegar, ¿sí? Y si no, la dejan así, encastrada nada más. Así vamos a ir poniendo, todas, los módulos, dentro de cada bolsillito, vamos sosteniendo los otros módulos, para que no se nos vaya desarmando, así. Ahí. Ahí. Bueno, acá ven que sí. Si no la sostenemos, se puede ir desarmando, ¿sí? Entonces hay que ir con cuidado, encastrando todos los módulos. Guilherme. ¿Veis? ¡Suscríbete al canal! Ahí queda el último módulo Que a veces suele ser el más complicado Porque ya tenemos nuestro diseño bastante acotado Entonces con cuidado Tenemos que encastrar estos Dentro de este bolsillo Y así queda terminada nuestra rueda modular Espero que les haya gustado Si les gustó recuerden ponerle like a este video Y comentar en la caja de comentarios de acá abajo Si les gusta este tipo de pieza modular Si quieren que hagamos más de estos videos Recuerden, yo soy Clarice Esto es Origami al Alma Y estamos plegando juntos Yo desde mi casa y ustedes desde la suya Nos vemos, chau chau